Se hablan de una serie de inconsistencias en cuanto a la emisión de ese certificado de nacimiento. ¿Qué nos puedo decir al respecto? Bueno, explicarle al pueblo diseño, al pueblo boliviano, nosotros hemos salido hoy día a declarar sobre este tema. Nosotros tenemos el certificado de nacimiento que presentó como norma... Sí. ...como norma, claro, Torrico, el certificado de nacimiento que ella presentó al CEGID. Y lo más llamativo es que lo saca el 17 de enero del 2017. Aquí en el registro ustedes lo pueden verificar, el 17 de enero del 2017. Y la cédula de entidad le emite en la cédula de entidad la misma fecha que sería el 17 de enero del 2017. Aquí está la fecha emitida de la cédula de entidad. Agarra su certificado de nacimiento que nos presentó al CEGID el mismo día y el mismo día le emiten la cédula de entidad. Esta cédula fue emitida el 17 de enero del 2017. El certificado de nacimiento también fue emitido a la misma fecha, el 17 de enero del 2017. Nosotros tenemos un certificado de nacimiento, ya la legalidad o la falsedad la tiene que dar lo que es el CERESI. Pero sin embargo, de este tema, de este proceso, de esta misma... ...se puede decir de este mismo conducto que han hecho, venimos arrastrando gestiones anteriores. El caso Marcep ha sido el 2018. El caso de esta señorita o esta señora ha sido el 2017. Y hay 392 casos que hemos investigado que son anteriores gestiones, que estaban haciendo una múltiple o suplantando a otra persona con certificado falso. Nosotros, como dirección departamental, fuimos la única dirección departamental que emitió una denuncia formal contra los registros civiles que estaban emitiendo estos certificados a nombre de otra persona. Se puede decir que son legales, pero los documentos, los nombres que van en el registro no son de la persona que lo pedía el certificado de nacimiento. Señor Mojica, de estos procesos que ustedes han interpuesto, ¿cuántos han prosperado? Son 392. De estos tenemos, toditos están en juicio. Todos están en proceso. Están en la cárcel. Debemos tener alrededor de unos 70 procesos. 70 procesos. ¿Qué eslabón de la cadena ha fallado? ¿La comunicación entre el Sereci y ustedes? Yo creo que más que todo, tenemos buena conexión, pero son los que han fallado, son los registros civiles que están emitiendo los certificados de nacimiento a personas que no le corresponden. O sea, vienen extranjeros y sacan un registro. ¿De quién sacan el certificado de nacimiento? Una persona puede ser fallecida, puede ser una persona que haya viajado al extranjero y que ya no esté aquí unos 10, 15, 20 años y no haya hecho ningún trámite. Entonces, van y le dan un certificado de nacimiento a una persona que legalmente existe o está fallecida. Y eso es lo que está pasando. Son los registros civiles los que están fallando. Y que estos registros civiles deberían preguntarle, por lo menos al parentesco, si tienen a papá, mamá, para entregar un certificado de nacimiento y no entregarlo a personas que son extrañas, a los datos correspondientes que se meten al certificado de nacimiento. Es muy grave lo que usted está diciendo. En ese certificado de nacimiento de la tía Reina, como se la conoce, ¿hay algún dato de quién le ha emitido el certificado de nacimiento? Es decir, usted dice que es culpa de… Ya lo hemos emitido a las instancias correspondientes, hemos pasado a transparencia, a la PST, a todas las instancias, porque hay un certificado de nacimiento. Entonces, habrá que investigar eso. Muy bien. Lo que nos asombra, mire, nosotros el día viernes cayó, si esta es la tía de la coca, que le llama, la tía, no sé qué le llama, cayó con nosotros la que la buscaban en Chile. Entonces, la reina y madre de la cocaína era una señora primitiva Franco, que es cochambina, buscada con sello rojo por Interpol, y esta primitiva ya había sacado una cédula de entidad en 2014, y saca una cédula de entidad en 2012 con otro nombre, con Aleida Franco Ramos. Entonces, esto es lo que nos está llamando la atención, que le están entregando certificado de nacimiento a personas que no le corresponden. Y porque ya generó la múltiple identidad, la tuvimos que aprender, inmediatamente la trasladamos a Interpol, y había estado buscada como la reina y madre de la cocaína. Bien, la tía reina, sobre esta documentación, ya el Ceresi se ha pronunciado y ha dicho que deslinda responsabilidad. El CEGIP nos está diciendo también en este momento que deslinda toda responsabilidad. Miren, nosotros para emitir cualquier cédula de entidad a todos y a cada uno de los bolillanos, tenemos que tener un certificado de nacimiento, un certificado de nacimiento más la boleta de los 17 bolillanos. Nosotros no somos quién para ya observar el certificado de nacimiento. Si lo está emitiendo una instancia correspondiente, es un registro civil. Entonces, quienes están fallando ahí son los registros civiles. ¿Y qué nos asombra que nos diga que es un certificado falso? Porque tenemos 392 casos ya en proceso correspondiente, que ya alrededor de 60 o 70 ya se han declarado culpables. Otros están en el Palma Sola, otros los tenemos en juicio todavía. Correspondiendo para qué son 392, con este serían 393 casos que nos asombran que estamos pillando con certificado y documentación. Se puede decir original, pero con los datos falsos. Claro, señor Alpacino, ya le hemos entendido. Hay que hacer una investigación a ese registro civil primero, ¿no? A ese registro civil que le ha entregado ese certificado de nacimiento a la reina para que luego vaya a sacar su carnet de identidad. Y que todos los registros civiles del país paren las orejas, ¿no? Porque imagino que van a iniciar una investigación al respecto, esto es muy grave. Pero lo cierto es que todo lo que usted nos acaba de explicar ha sucedido el año 2017. Le agradecemos mucho por estos minutos con F10 Noticias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.